En ese momento estaba estudiando la carrera de abogacía y veía como muchos se enrolaban porque iban voluntarios, porque querían defender la patria. Otros mirábamos lo que sucedía y estábamos en nuestra tarea de estudio y vimos como muchos de nuestros jóvenes y amigos, muchos de ellos participaron porque fueron convocados y participaron de la guerra. Y la alegría cuando volvieron muchos de ellos, la familia argentina vivió eso con inquietud y había que defender ese territorio que es nuestro y que va a seguir siendo nuestro si usamos estrategias diplomáticas y jurídicas con inteligencia, que esa es la idea. Entonces el sentimiento que usted planteaba junto con el ideal van de la mano en la medida que no perdamos, tomando lo que sucedió, ilunamos al ideal de tratar de incorporar las islas con una gran inteligencia en un mundo cada vez más difícil pero que obliga a las dos cosas, a no olvidar, a tener presente que son nuestras y a usar estrategias de acuerdo a ese fin pacífica para poderlo conseguir. Gracias. 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 Gracias.